Buenos días, hermanas y hermanos. Imposibilitado de estar hoy físicamente entre ustedes, quiero aprovechar la nueva tecnología para enviar un afectuoso saludo hasta esa tierra sagrada de los mártires. Primeramente, a nuestras hermanas y hermanos de la Organización de la Sociedad Civil Las Avegas y de Actial, que conmemoran estos días el 12º aniversario de la masacre que privó de la vida a 45 hermanos y hermanas más, a aquellos que, aun sin haber nacido, se convirtieron también en mártires de la justicia y de la paz. Saludo también a los y las asistentes al Foro de Conciencia y Esperanza Construyendo la Otra Justicia, representando a un gran número de organizaciones que luchan para erradicar en México y en todo el mundo ese flagelo de la impunidad. Estas dos acciones, mantener viva la memoria histórica de nuestras y nuestros mártires y el lanzamiento de un programa de acción para terminar con la impunidad y la justicia, dan sentido a la iniciativa de nombrar esta tierra de mártires como un sitio de conciencia. Actial se convierte así, no solo en una tierra sagrada por la sangre derramada y por el dolor de las víctimas y sus familiares, sino en un lugar que los lanza a trabajar para que masacres como la ocurrida aquí hace 12 años nunca jamás se repita en ningún lugar de México y del mundo. Deseo que los frutos obtenidos en este Foro y la memoria compartida en esta conmemoración nos anime a seguir esperanzados en nuestro caminar. Que este día renovemos nuestros votos por continuar buscando la paz, la justicia y la dignidad. Que el Espíritu del Señor de la Historia, a quien nos preparamos a recibir en pocos días, quede con todas y todos ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.